...y a las autoridades para que tomen carta en el asunto porque ellos seguen de esa manera como están ahí yo mismo los voy a denunciar con nombre y apellido para que vayan y los busquen presos y les lleven su bocina así que tengan mucha cuenta, que nos sigan con esa mala práctica ¿Cuáles son los días que realizan este bullizo acá? No, no, eso se pasó la semana entera esta semana ¿A qué hora inician? Desde las 7 de la noche ¿Y a qué hora concluyen? Como a las 4 de la mañana ¿Y la policía no viene para la zona? La policía no pasa por aquí por lo que también le hago un llamado a la policía para que vengan y patrullen por esta zona del sector San Martín porque en realidad lo estamos necesitando Presidente de la Junta de Visión San Martín y quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado al general porque aquí en la calle 6 de 15 a 15 hay un muchacho que no deja dormir a la gente por aquí tenemos nosotros personas que no pueden dormir de noche y trabajan el otro día que hay personas que están enfermas por lo que nosotros queremos que le pongan un costo a esto que ya no hacía con esa mala práctica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!